Venga, rueda fuego Venga, ya Estamos de alto nivel O sea, ya está O sea, sí Toma, ya Está casi el 60 Infernail Infernail Ya llevas tres críticos Como te adoro bastante Gracias Luxray Por entrenarlo a Infernail de los críticos, eh Venga, Gastrolón 58 Rampardos Venga, Gastrolón Te toca nuevamente aquí Y lo voy a tirar Surf Sí, yo creo que ya lo voy a dejar La Tierra Viva A Gastrolón O sea, yo todavía había pensado Tener Terremoto Pero mejor Voy a dejarle una Tierra Viva Es que además Tierra Viva Casi ni lo he utilizado Casi no he llevado un Pokémon Con Tierra Viva Así que venga Vamos a tirar el Tierra Viva Y ya está Aunque dudo Ah, no, no, tiene Robustus Ya me acordé Tiene Rompemoldes Toma ya Les digo que Tanto hablar Pues me seca un poco la voz Chicos y chicas Pero bueno Es lo mismo Como supuse Eres fuerte Eres muy fuerte Más bien Ah, pues nada Será para ese entrenador Así que venga Vamos a A ir aquí Tengo que utilizar aquí Mi bicicleta Espérame Ya está Y aquí tengo que utilizar El golpe de roca Es que este Es que no me gusta tanto Oh Venga, vamos a volver aquí Espérame Es que ¿Cómo puedo llegar a esa Pokéball? Venga Es que Impulsa bastante La bicicleta O si no dejo el objeto Ya para ahí ¿Ya para qué? No, aquí es donde venía Es que No me gusta El control El ¿Cómo se maneja la bici? En serio Ups Me he equivocado Venga Vamos a volver Ey Esto es clásico Hay que utilizar El golpe de roca Lo que te lo voy a dejar En paz O sea Yo para qué lo consigo No sé qué sea Pero bueno Aquí voy a tener Que volver a utilizar Fuerza Aquí Acá Y acá Ahí está Es que esto iba así Para utilizar el golpe de roca Aquí Y aquí empujar nuevamente la roca Porque aquí Aquí hay otra entrenadora Vamos a irnos así Y ya está A ver Se nos toca Carmen Un Clefable Voy a sacar a Roselia Venga 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 Venga